Hola mi gente, bienvenidos a un vlog más. Para el que no me conoce, mi nombre es Jessy y es una dominicana en Dubai, pero ahora está en Tailandia. Por eso tengo aquí en el fondo a este Ronald McDonald haciendo el saludo típico tailandés. En el día de hoy, ya ustedes pueden imaginarse qué tipo de video yo les voy a hacer y es que tiene el McDonald's aquí en Tailandia, su McDonald's más típico. Y sí, pues cualquier otra cosa nueva que tenga aquí que en otro lugar usted no lo puede encontrar, yo se lo voy a mostrar en el video de hoy así, que si quieren ver más sobre esto, quédense aquí. Ellos aquí tienen un McAfee, como ya es normal, pero tienen esto nuevo que es arroz, señores. Esto solamente yo lo he visto aquí. Bueno, aunque no tiene que ser algo extraño porque a los tailandeses o a los ansiéticos les encanta el arroz, hasta para desayuno se lo comen. Ellos aquí tienen este pollo frito de una manera diferente a como yo le he visto en otros lugares. Bueno, este que ellos tienen acá es con chile. Vean qué cookie. Esta cajita de Hello Kitty. Señores, yo le pregunté a la chica de la caja que me estaba atendiendo, bueno, realmente fue un chico, cuál era su McDonald's tradicional, porque en cada país tienen un McDonald's tradicional, o sea, que es más típico de ese país, como de lo que las personas más normalmente más comen allí. Entonces, yo le pregunté por qué quería ese exactamente. Y el chico me dijo que yo realmente no tenía como un McDonald's así en específico. Entonces, al final, lo que me recomendó, como que es más típico de aquí, fueron unos mulitos de pollo picante. Creo que eso es cierto porque yo eso no lo he visto ni en Dubai, ni lo he visto en Alemania, creo que tampoco en España. Y me parece que tampoco no hay de eso en Dominicana. No lo puedo asegurar 100%. Si ustedes han visto eso, pues ustedes me lo dejan en los comentarios, pero yo creo que no. Y lo segundo que he pedido, la hamburguesa, porque no podía dejar de pedir hamburguesa si estoy en McDonald's. Déjenme bajarle la luz. Ahí está. Para acá. O sea, no podía dejar de pedir hamburguesa estando en McDonald's, entonces al final lo que pedí fue una hamburguesa también que viene de pollo picante. Entonces, yo creo, espero que esto haya sido de verdad lo más tradicional para ir aquí en el país. Y ahora yo les voy a enseñar el pollo frito, lamentablemente, pero está frito. Bueno, lamentablemente para mí, que yo normalmente no como esas cosas, pero hoy voy a hacer una excepción y lo voy a comer y la hamburguesa que he pedido. Este es el pollo picante. Aquí está el plato de arroz que no lo pedí, pero que también tradicional de aquí me parece porque en otro lugar no lo he visto. Y las papas fritas que no son diferentes a ningún otro lugar. Ahora les muestro la hamburguesa. Aquí la hamburguesa. No se ve tan bonita, la verdad, pero vamos a ver ahora cómo sabe. Porque quizás no se ve muy bien, pero sabe rica. Y también se ve muy bien, pero no lo he visto. Y ahora me voy a ver. Y ahora me voy a ver. Yo voy a empezar con el pollo picante fresco, ¿listo tú? El esposo mío me está grabando y él no te dejando. Tiene salsa BBQ, no es tan picante. Tiene salsa BBQ, no es tan picante. Ok, ahora está más picante. Tiene salsa BBQ, no es tan picante. Tiene salsa BBQ, no es tan picante. papas y 2.000 calorías esto no tiene tomate, no tiene cebolla, solamente tiene lechuga, el pollo picante frito y mayonesa más nada, bastante básico muy picante bueno señores, ya yo comí todo lo que iba a comer, que era... el marido mío le están poniendo esa cámara la misma casi me enteramos, que me la está entrando ya yo probé el pollo, comí pollo, pero ya yo no voy a comer más pollo porque eso está muy picante y yo ya no puedo más con eso la hamburguesa... me he comido la mitad, creo que así sí lo voy a terminar no sé si con el pollo porque está... tengo la boca hecha fuego así que nada, yo voy a dejar ya el video hasta el día de hoy aquí porque ya no hay más nada que mostrarles si tú has probado esta hamburguesa y este pollo, lo puedes dejar en un comentario dime si te has probado si has visitado algún McDonald's aquí en Bangkok o en Tailandia si te gustó también... si te gustó el video también regálame un like no te olvides suscribirte y hasta la próxima bye